Vámonos con lo siguiente. Sin duda alguna, uno de los eventos más esperados previos a una cartelera de artes marciales mixtas es la ceremonia de pesaje. Y eso fue lo que vivimos el día de ayer en el show center, donde se dieron cita a todos los peleadores que estarán presentes en esta cartelera de Lux, Fight League, edición número 6. Tuvimos la oportunidad de platicar con los protagonistas de la pelea estelar, Alejandro Mandarina y Diego López. Y esto fue lo que nos comentaron. Bueno, vengo muy agradecido, sobre todo gracias a Dios que me tiene acá. Y yo con él, quien contra mí, vengo súper preparado. Fue un campamento de tres meses, que vivimos todo, hicimos todo. Mañana solo vamos a hacer el examen, demostrar lo que se trabajó. Y si hace cinco años me llevé un cinturón de aquí, del DF, no va a cambiar la historia contra un contrincante brasileño. Esta vez lo se va a repetir. No, pues yo creo que está equivocado, ¿no? Yo vengo muy listo, vengo muy preparado. Yo creo que es mi momento y, pues, la única cosa que tengo que decir es que este cinturón se queda en México. Pues puedes esperar de mí lo mejor posible, ¿no? Así como doy todas mis peleas, este, una vez más voy a estar levantando la bandera de México. Este, todos mis entrenadores, todos mis parceiros de entrenamiento son mexicanos. Entonces, yo creo que nada más justo do que levantar la bandera de México. John Mendoza, presidente de la Liga, platicó con nosotros acerca de los pormenores de lo que será este evento imperdible, Lux Failing. Estamos hablando de un espectáculo imperdible, un espectáculo de primer nivel aquí en Monterrey. Vengan a disfrutarlo, por favor. Van a vivir toda una experiencia. Lux, más que un espectáculo, es toda una experiencia. Es todo un show, una producción de primer nivel. Cosas que normalmente no vemos aquí en la ciudad, no vemos aquí mismo en nuestro país. Hoy lo van a tener, por favor, no se lo vayan a perder. Con imágenes de Rubén Almaguer, informando para Multimedios Deportes, El Zorro Marroquín. Gracias a El Zorro Marroquín. De los deportes, el reporte titulares. Hasta aquí Josué. Adelante, buenos días.